Bueno, bienvenidos a Mundo Maldini, aquí en la previa de la gran final de este Europeo Sub-21 tenemos a uno de los protagonistas del torneo de la selección de Santidenia, dos MVPs Muchas gracias Rodri por estar aquí con nosotros antes de la gran final Nada, a vosotros muchas gracias, un placer Bueno, ¿cómo se hace largo los dos días estos que hay ahí de diferencia entre un partido y otro o no? Bueno, la verdad es que si se está haciendo largo en ganas ya, parece que han pasado unos cuantos días y fue hace poco, hace un día y medio que jugamos, ya con ganas de mañana de ganar esta final y de llevarnos la Copa España Rivales de Inglaterra, que es como cerrar un poco el círculo por aquellos dos finales, una ganada y otra pérdida ¿Se comenta mucho esto aquí en el vestuario? No, de momento no he escuchado nada de eso, sí que es verdad que por redes sociales, Twitter y demás he visto un poco pero no se ha hablado nada porque nosotros estamos centrando lo nuestro en hacer nuestro fútbol y seguramente haciendo las cosas bien yo creo que tenemos muchas posibilidades Para la gente que diga que ha sido de más a menos, a ver, empezaste con dos MVPs, claro a más no podías ir, ¿cómo viviste esos dos primeros partidos? Bueno, la verdad es que muy bien, me vi muy bien asistiendo mucho al equipo, haciendo mi fútbol, encarando al lateral, haciendo superioridad y por fuera la verdad es que me vi muy bien, y bueno, no se puede todo, porque hay compañeros que también son muy buenos y juegan muy bien y también tienen que acaparar, obviamente, y que cuando acaparas es porque lo haces bien entonces, obviamente, Sergio, Abel, que han sido estos últimos, son muy buenos y también se lo merecen, obviamente Correcto, ¿fue duro el partido frente a Ucrania? Sobre todo el inicio por ese gol, esos minutitos en los que dices hostia, esto acaba de empezar y nos vemos 0-1 con una jugada que habían tenido ellos porque habíamos empezado dominando La verdad es que mis sensaciones eran buenas, aunque no metiesen gol, porque yo pienso que estábamos siendo mejor o ya no mejor, sino cuando llegábamos arriba, llegábamos con mucho peligro, daba mucho la sensación de decir oye, podemos meter gol en cualquier momento, así que es verdad que dolió el gol, pero luego nos repusimos bien en esos dos o tres minutos y creo que empatamos, luego a los cinco minutos creo que metimos el segundo La verdad es que yo la sensación que tenía en mi cuerpo era de que cuando llegábamos hacíamos mucho peligro y iba a llegar, iba a llegar en cualquier momento En la parcela defensiva, como jugador de tu estilo, pues es normal que te cueste más ¿Cómo se vivió eso con Modric? Bueno, la verdad es que no exigió mucho a mí, a Víctor, tanto no solo él también como el lateral que el lateral se metía por dentro, tiraba muy largo La verdad es que entre los dos hacían buena función, sobre todo ofensivamente porque tiraban muy largo y obviamente a mí me tenía que bajar mucho a defender y retrasarme mucho en defensa, pero bueno, al final por el equipo hay que ayudarlo siempre ¿Qué prefieres estar, en banda derecha con obligaciones defensivas o en banda izquierda sin tanta obligación defensiva? Hombre, yo prefiero banda derecha siempre, los zurdos obviamente y más de mi perfil a lo mejor prefieren derecha obviamente hay que defender y eso es bueno para mí, en un futuro o no tan futuro ahora mismo me viene bien defender porque también en el Betis tengo que bajar a defender y es bueno porque al final tienes que hacer completo Para tu forma de jugar siempre se habla de que si media punta, que si banda derecha al final lo importante es que tengas la libertad que estás teniendo para tirar por dentro o por fuera Sí, es muy importante sobre todo como te he dicho por el perfil de futbolista a lo mejor que soy que no soy tan extremo y me puedo meter por dentro, te puedo jugar de interior por decirlo así la verdad es que esa libertad es bonita pero sí que es verdad que me gusta estar abierto para cuando llega el balón después de dar dos o tres vueltas que llega el lateral y le puedan caer a uno a uno y tenga espacio No se suele ver mucho en tu estilo de futbolista que a pesar de ser zurdo y arrancar por derecha no tienes problema en regatear para afuera que lo hemos visto en este torneo en varios partidos en los que llegas a la línea de fondo si haces falta Sí, porque al final me gusta también salir por fuera porque al final los laterales hay que cambiarlos para que tampoco sepan para dónde va a tirar siempre porque si solo le tienen la zurda Claro, que solo le tienen la zurda al final si ya te perfila para la zurda y bueno te encierra y tienes que jugar Voy por fuera porque al final la derecha sí que es verdad que en ese centro, ese centro si la tengo se ha visto aquí que he puesto buenos centros y la verdad es que sí me gusta sobre todo para eso para engañar un poco y también porque el centro ese me sale bien, me sale siempre bien y la verdad que tengo bien el centro ese Contigo la de tápale por dentro que es zurdo no sirve Bueno, de normal obviamente soy zurdo, tiro para adentro pero sí que es verdad que me gusta también cambiarle como en estos partidos que se ha visto así ¿Es fácil jugar con esta gente? Sí, muy fácil porque al final son de tu estilo, de tu rollo por así decirlo y juegan muy bien y luego las bolas te llevan bien raseadas, te llegan muy bien para hacer tu fútbol El otro día lo hablábamos con Berrenechea, vosotros que sois encaradores, gente con habilidad ¿Cómo se encara cuando el partido no empieza como uno desea? Porque al final el que es de corte defensivo esté más fino o no, va, va, va y con esa intensidad pues solventa el partido pero vosotros dependéis mucho de los chispazos Sí, obviamente sobre todo si te llega mucho el balón o depende de las posibilidades que tengas para poder hacerlo Sobre todo, te lo puedo decir contra Suiza a lo mejor que se metieron más a defender El 7 estaba, por decirte conmigo, estaba más conmigo, hacía una línea de 5 y sí que es verdad que cuando tienes ahí a gente que a lo mejor te está defendiendo por así decirlo es más difícil porque obviamente tú eres a lo mejor de encarar, de uno contra uno y de que se te vea Sí que es verdad que yo me puedo meter por dentro, pero aquí lo que tengo que hacer es mi obligación, por decirlo así es por fuera, encarar e irme Sí que es verdad que cuando a lo mejor se te encierran un poco más o te hacen como más, se te meten más en defensa es difícil Es difícil para un jugador como yo, como has dicho tú de Berreneche Es difícil porque al final lo que tú dices, pues chispazo y por encarar a lo mejor saca un gol Entonces si no te llegan esos balones es difícil Me ha comentado Berreneche, a mí hoy Arzabal me dice, inténtalo 10 veces que con que salga una es una ocasión de gol ¿Cómo está siendo tu relación con Santi Denia? Porque vemos que insiste mucho en ti, en tenerte abierto Sí, sí, porque al final según como Berrene ha dicho también, al final sin cara a lo mejor puedes perder 3 Pero si te salen 2 pueden ser goles, entonces Santi me dice que me quede abierto Porque en una de estas circulaciones, que a lo mejor el equipo este, el rival este un poco mal basculado Me llega con ventaja y poder ir a encarar a mi oponente Entonces sí que es verdad que a mí me gusta, es verdad que me gusta Pero sí que es verdad que como tú has dicho, a lo mejor con equipos, como te he dicho antes Es más difícil que quedarte abierto porque no te dan tantos balones o tienes al extremo y al lateral ahí Pero sí que es verdad que me gusta estar abierto porque en una de esas te cae, hace una jugada buena Y por decirlo así, gana el partido o hace un buen gol ¿Eres de los que se impacienta si no está mucho en contacto con el balón o has aprendido a tener... Sí, he aprendido, sí que es verdad que antes sobre todo más Pero sí que es verdad que me gusta estar en contacto, yo creo que todos los jugadores que son así de mi perfil Les gusta estar siempre rodeado del balón Pero sí que es verdad que he aprendido a eso, a lo que te estoy diciendo De a lo mejor ir a por el lateral, que puedo perder 4, sí Pero si me voy una, puede ser gol, eso sí que es verdad que marca el fútbol, marca la diferencia De cara a la final, muchos ya desde el inicio ponían a Inglaterra favorita o a España no tanto Aquí en Mundo Maldini, espero que no me falles porque yo puse España favorita Sí, yo creo, a ver, obviamente lo hemos demostrado Ellos también lo han demostrado, que han sido un equipo, una selección solvente No lo han metido gol, pero aquí estamos, nosotros, por decirlo así, nuestro grupo Ha sido el mejor, por decirlo así, porque ha estado Ucrania ahí en semifinales con nosotros Y bueno, a ver qué pasa, yo creo que haciendo las cosas bien tenemos muchas oportunidades Igual obviamente que ellos pensarán lo mismo, porque al final ha sido una selección Para no dudar de ellos Sí, pero como la gente decía, no, hay más nombres en Inglaterra, hay más nombres en Francia Al final lo que se ha demostrado en este equipo, o lo que yo veo de los partidos Es que, joder, competís de maravilla, o sea, viene un varapalo, pero competís Sí, yo creo que, obviamente, no nombres así, por decirlo, en el torneo, sino todos juntos Hemos hecho muy buen trabajo defensivo, también es verdad que defensivo hemos estado muy bien Y luego arriba, se ha visto, en muchos goles, yo creo que muy verticales Hemos ido en muchas ocasiones de gol, y eso no es fácil Obviamente nos gusta tener el balón, pero si se puede machacar, se machaca Como ha pasado, que hemos sido verticales y hemos llegado muchas veces a portería Bueno, y lo de los nombres, joder, al final aquí, de 23 Hay una gran mayoría asentada en equipos que juegan en Europa Sí, obviamente, pero por decirlo así, a lo mejor, como tú dices, en Inglaterra Que a lo mejor están todos en equipos Liverpool y demás A lo mejor porque esa liga, a lo mejor, no sé Sí, tiene más fama Tiene más fama, a lo mejor tiran más de canteras, ¿no? Pegan más el bombazo pronto Pero aquí tenemos un equipazo, la mayoría juegan todo en sus clubes Muchos juegan en Europa League, otros juegan en primera, que es que no es fácil Juegan en primera, pero es muy difícil, para mí es de las mejores lías que hay Entonces, tiene su mérito y que se está demostrando, hombre Pasamos ahora al Betis, si quieres Hace nada se anunció lo de Pellegrini Imagino que es importantísimo para ti como entrenador Una de las figuras que nunca olvidarás Sí, porque al final el míster fue el que me hizo debutar El que me dio la confianza y llevo ya tres años con él La verdad es que participando y jugando mucho en un equipo que Para mí, por decirlo así, en la parcela ofensiva yo creo que De los más fuertes de la liga Entonces, la verdad es que feliz porque es el Betis y estoy contento ¿Cómo es en el trato Pellegrini? Porque cuando sale a rueda de prensa y tal parece tan serio Parece hasta distante, pero imagino que con vosotros, o en tu caso que ha sido el que te ha hecho debutar y tal Bueno, no es distante, pero tampoco es cercano, por decirlo así Mantiene la compostura y yo creo que hace bien porque al final al jugador hay que darle su espacio Y luego cuando hay que apretarle también se aprieta Yo creo que hace bien porque al final él tiene mucho fútbol Ya tiene mucho recorrido y entonces sabe lo que hace La verdad es que yo creo que ha dado la tecla en todos los sentidos Y se ha visto yo creo que en el vestuario también ha dado mucho con la tecla Y bueno, tres años siguen en Europa League y el Betis nunca lo ha hecho, no es fácil ¿Cómo fue tu adaptación? Porque sabemos tu paso por canteras como ha ido Lo has contado muchas veces, que has tenido que estar en muchos equipos Eso creo que también te aportaría ahora al futbolista que eres hoy en día y a tu carácter Pero el paso ese de asentarte en primera división Hombre, fácil no es, la verdad es que si te soy sincero fácil no es Porque obviamente el primer año es un poco de transición y de probar, de experimentar De que oye, si el club o el míster te ven para estar jugando ahí Y luego la verdad es que tiene un proceso, no es fácil Pero también es verdad que en el Betis no vas a jugar siempre No vas a ser titular indiscutible Y yo pues ese rol también le he llevado bien Porque al final tenemos un equipazo Arriba tenemos muy buenos jugadores de mi perfil Entonces yo la verdad es que me ha adaptado bien Y al fútbol, a primera división, la verdad es que me ha adaptado bien y rápido Sí, bueno, es que está Ayose, Canal Porque siempre te dicen Canal y Fekir, pero claro Son esos dos, Ayose, Luis Felipe Luis Enrique, Juan Luis, etc Luis Enrique no, Luis Felipe no es competente No, es algún día, ¿no? Te ves ahí, a lo mejor con la edad más retrasada en la posición Bueno, puede ser, pero no creo Tanto Galácter como él seguro que no No, no, no Oye, en esos momentos en los que como tú dices hay mucha competencia ¿Se valora una cesión? ¿Cómo es de importante el entorno para, oye, calma, eres joven? No, porque al final, si no estás jugando, por decirlo así, nada Obviamente, te planteas que quieres jugar Pero cuando has jugado, en mi caso, he jugado 39 partidos 25, 26 titular, al final es un 70%, un no sé qué porcentaje Pero la verdad es que es de valorar No es de decir, oye, estoy cansado No es de valorar que has jugado en un equipo de Europa League Has jugado en Europa League, has competido por la Copa del Rey Por todo, es difícil, es difícil, es difícil no valorarlo Y ya para acabar, cuando estáis aquí, os llega lo de España Porque, por ejemplo, entras en Twitter y todo el mundo está encantado En cómo juega esta selección ¿Veis el tirón que estáis teniendo o no? Sí, la verdad es que, sobre todo por Twitter Yo que me meto mucho La verdad es que tiene tirón y no me lo esperaba Pero obviamente también estamos, lo estamos haciendo las cosas bien Y yo creo que, bueno, es bueno también que se hable de nosotros Porque estamos cumpliendo con Grece, yo creo Si pasas tanto tiempo en Twitter, también verás que se habla de tu futuro De eso, ¿te abstraes o...? Bueno, eso al final, ahora mismo primero hay que ganar la final Y luego ya se verán todas las cosas y a ver qué pasa Pero ahora mismo la final y ganar la mañana, que sería importantísimo Y te vas a las vacaciones con un título Ya tienes firmado las vacaciones Sí, ya sé lo que voy a hacer Pero sí que es verdad que te vas con un título y otra cosa Al final eso no te lo quita nadie ¿Cómo manejáis eso de las vacaciones? Porque por un lado quieres descansar Pero por el otro imagino que tampoco quieres llegar muy tarde a competir Bueno, es que yo creo que el descanso es fundamental Porque al final llevas un año jugando y sobre todo físicamente obvio Pero sobre todo mentalmente te carga y yo creo que esas tres semanas te las mereces Porque al final yo creo que mentalmente tienes que desconectar Y eso es importante para todo, para tu cuerpo Tienes que limpiar un poco Sí, bueno, y que además la temporada es larga O sea, ya tendrás tiempo de... Sí, y al final obviamente que no llegas tan tarde Obviamente no llegas para, por decirlo así, para iniciar Pero sí que es verdad que te metes rápido porque al final ya con los entrenos que hay Y al final si te cuidas bien, estás bien yo creo Imagino que en cuanto a objetivos Intentar llegar un poquito más lejos en Europa League quizá Sí, obviamente que al final eso es lo que se propone Y bueno, el año pasado nos tocó un rival muy duro Que hasta lo aguantamos bien hasta la segunda mitad que ahí nos fuimos un poco Pero sí, sí, la verdad es que a lo mejor si te pone un poco más de objetivo eso O intentar algo más en llegar en liga Y a ver que se puede Pero la verdad es que los objetivos que nos pusimos lo hemos cumplido Y yo creo que si siguen haciendo estos objetivos es bueno para el Betis Correcto Y ya para la última ¿Se puede quedar el Betis tranquilo de que te va a ver una temporada más al menos? Bueno, yo creo que sí Esperemos que sí A ver qué pasa No se sabe nada Pero hombre, de momento claro que sí ¿Con el 17 o...? Hombre, si puedo coger el 17 Estamos por ahí Miranda creo que también Sí, bueno, Miranda no sé qué va a hacer Si se va a coger otro número o no Yo si puedo el 17 encantadísimo De una leyenda al final Eso queda para la historia Bueno, pues esperemos que mañana te disfrutemos en la final Yo creo que, ya te lo dije en Zona Mixta No hay dos sin tres Igual te llevas el tercer MVP y el trofeo de campeones Y a ver si te podemos disfrutar el año que viene en la liga Sí, lo quiero Muchas gracias A ti, Rodrigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.